Gracias por venir, soy Juan Carlos Mota, tengo un proyecto que tengo mis discos aquí, es canción de autor en clave full rock, intentamos llevar el caminito de Dylan, de Jan y todo eso, pero en castellano. Y pues hoy voy a grabar muchas canciones de nuestro disco, normalmente pues tocamos en una banda y tal, pero he venido solito, pero no voy a empezar con algo en el disco, voy a empezar con algo nuevo que es lo que más nos mola a los músicos, ¿no? O sea, ir sacando las cositas que tenemos menos quemadas y tal. Espero no equivocarme, si me equivoco no os daréis cuenta, porque no las conocéis, entonces no os daréis cuenta, o igual sí, igual meto un acorde que canta mucho y bueno, esto se llama Cantando en Córdoba. Más sencillo para los dos hubiera sido quedarme a vivir en este agujero. Como un cobarde, como un cobarde, pero tú me declaras ser culpable, de romper el amor y dejarte con la peor parte. No fue sencillo, a mí te lo, no entraba en los planes. Recorrimos todo el camino, tras caballos salvajes. Y cuando quise hacerlo bien, fue un desastre. Y he tocado mi blues, donde nadie quiere escucharme. Y si nos cuelan un gol, es porque sigo cantando el eco de él. Y fue bonito, cuando duró, no vengas a quejarte. Cuando los dos, éramos dos, inseparables. Pero tú no quieres aguantar todos mis marches. Y si se rompe el amor, no solo soy yo el culpable. Y si nos cuelan un gol, es porque sigo cantando el eco de él. Y si nos cuelan un gol, es porque sigo cantando el eco de él. Y si nos cuelan un gol, es porque sigo cantando el eco de él. Y si nos cuelan un gol, es porque sigo cantando el eco de él. El día que me quedas de penas flaca, cumpliré la promesa. El día que me quedas de penas flaca, cambiaré mi vida entera. El día que me quedas de penas flaca, nos dormirán las estrellas la noche más bella. Y si nos cuelan un gol, es porque sigo cantando el eco de él. Y si nos cuelan un gol, es porque sigo cantando el eco de él. Y si nos cuelan un gol.